Yo creo que hemos hecho un gran segundo tiempo, pero bueno, era complicado ya darle la vuelta y el árbitro tampoco ha ayudado. No, yo creo que sabíamos que ellos son fuertes saliendo a la contra y con espacios y bueno, las tres ocasiones que han tenido han sabido aprovecharlas y luego ya era tarde para nosotros. Sí, bueno, yo creo que aprender del primer tiempo los errores y quedarnos con el segundo tiempo para el próximo partido en Croacia.